Sebastián Aiki, alias, Under Aiki. Es un rapero, cantante y productor venezolano, el cual ha ganado fama en la escena underground venezolana debido a su estilo musical, en el cual combina el rap melódico con hiper pop y chiptune, dando una estética videojueguesca, ocasionando que sea tan peculiar al resto de raperos venezolanos, sumado a esto, el produce sus propias instrumentales y se encarga del trabajo de mezcla, lo que le da más crédito. Acá una muestra de cómo es su trabajo. En esta ocasión intentaré mostrarles cómo hacer un big tipo Under Aiki, sin más dilación, vayamos a intentarlo. Lo primero que hice fue realizar esta melodía con un arpegio, lo cual le dará la estética principal de videojuego. Añadí un ecualizador para cortar los bajos, darle unos toques a unas frecuencias, reverb y un poco de delay. También añadí otro arpegio, usando los acordes de la melodía para darle base a esta. Añadí un ecualizador, un poco de reverb y de paso puse el sonido en estéreo para que deslleno al beat. Añadí esta melodía de Puriti, la cual suena en la segunda parte del coro de la instrumental. Le añadí una ecualización, un poco de reverb y delay. Añadí por último otro sintetizador, este para el puente antes del coro de la instrumental. Añadí un ecualizador para cortar las frecuencias bajas, y un poco de reverb. Añadí un open hat. Añadí un patrón básico de hi-hats. Añadí un clap. Añadí un snare. Añadí un rim para dar más rebote al beat. Añadí un kick. Añadí el 808, que hace lo mismo que el kick, pero siguiendo las notas raíz de los acordes del segundo arpegio. Añadí un shaker. Así suena toda la percusión junta. Además también, en el proceso de armado de la instrumental, añadí algunos cortes para darle un toque especial a esta. Antes de mostrar el resultado final, quisiera hablar un poco sobre Underaiki. Llevo poco tiempo escuchando a Underaiki, pero para el tiempo que llevo escuchándolo no puedo negar que realmente amo su estilo de hacer música y producir, al punto que lo he fichado como una de mis inspiraciones artísticamente y en el mundo de producción musical. Su estilo se diferencia mucho de lo que ya se venía viendo y no hay mucho en Latinoamérica que se parezca a él, por ende es una joya infravalorada. Sin más que agregar, los dejo con el beat. Perfecto. What's it going to be? 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.